Comenzamos el día jueves, aquí radicó denuncia el señor Peralta Esteban Andrés, de 33 años, ingeniero caballero, domiciliado aquí en esta ciudad. Él nos da a conocer que a las 21 y 30 horas aproximadamente, en la estación de servicios San Lorenzo, cito en ruta nacional número 9, dejó estacionada la camioneta en la que se conducía esta, una Chevrolet S10, de la empresa Agro Sudeste, el lugar donde trabaja. En dicha estación de servicio compartió un café con un amigo, esto le demandó unos 30 minutos aproximadamente, de regreso con su vehículo, al introducir la llave en la cerradura de la puerta de dicho vehículo, este notó que lo hizo con algo de dificultad, situación que no le llamó tanto la atención, se dirigió a su domicilio, aprestó a ingresar al mismo, cuando va en busca de su maletín, en el cual se encontraba en el interior de la camioneta, puede constatar que le estaba faltando el mismo. En el interior de este maletín se hallaba un celular, marca Nokia 1100, las llaves de su casa, como así también la de su trabajo. Bueno, entiende él que este hecho pudo haber acontecido en el momento que quedó estacionada la camioneta en la estación San Lorenzo, entiende que han utilizado algún elemento como llave similar o ganzúa, y ahí tomó conciencia de lo dificultoso que le fue a abrir la camión. Continuando Marga, también aquí compareció Walter Exequil Cuello, de 33 años, con domicilio en calle Florentino Rosa, 1324 de esta ciudad, quien nos da a conocer, esta denuncia se recepcionó a las 3 y 20 de la mañana, él nos da a conocer que a las 22 horas dejó su domicilio para participar de una cena con amigos, vuelve a su domicilio a las 2 horas, y ahí puede observar qué autor o autores ignorados habrían ingresado a su domicilio, ya que la puerta del frente de su casa se encontraba abierta. Bueno, él observa que del interior de la vivienda le habían llevado una motohuadaña, no recordando él en este momento su marca. Bueno, él se dirige a su automóvil, cierra nuevamente la puerta de su vivienda, y sale a recorrer el barrio con el fin de ver si podía contatar a alguna persona que pudiera decirle algo o darle alguna pista sobre la faltante de esta motosierra, como así también observar algunos lugares donde él podía presumir que la podrían haber escondido o haber dejado abandonada. Situación que le demandó unos 15 minutos aproximadamente, que nuevamente al regresar a su domicilio, nuevamente observa que la puerta de su casa estaba abierta, es ahí que rápidamente desciende de su vehículo y en el momento que se apresta a ingresar sale una persona de su interior quien quiere evadirlo, pero es que logra aprenderlo. Lógicamente el señor Cuello reconoció inmediatamente a esta persona por ser vecino del lugar, un joven masculino, mayor, ya con algunos antecedentes penales, este lo interroga referente a qué hacía en el interior de la casa y sobre la moto guadaña en cuestión, es ahí que este masculino le da a saber que él había ingresado con otro masculino, el cual le da también referencia del mismo, siendo también conocido por el damnificado, por el señor Cuello, y que le hace saber que la moto guadaña estaba en la casa de este sujeto, por lo que es acompañado por este, el damnificado, hasta la casa de este sujeto, del cual no pudieron establecer contacto, aprovechando el descuido, este masculino del damnificado, se da rápidamente a la fuga. Bueno, ya ha comparecido el señor Cuello, dando detalles sobre la filiación de este masculino, que ya te digo, tanto este masculino como el que hace referencia, que no se encontraba en el lugar, este también con antecedentes policiales. Bueno, continuando, el día jueves también nos informan desde la subcomisaría de distrito Isla Verde, haber dado comienzo a actuaciones sumariales de oficio, conforme a lo declarado por Pablo José Guayanes, de 49 años, este domiciliario en calle José Nacif, al 245. El señor Guayanes nos da a conocer, que siendo las 6 y 30 horas aproximadamente, se hallaba en su domicilio descansando junto a su madre, siente un fuerte ruido que provenía de la cocina, de la vivienda, es allí donde rápidamente se calza un pantalón, sale a observar de qué se trataba y observa a un masculino que se hallaba hurgando el modular de la cocina. Allí se da a conocer el damnificado de que se hallaba observándolo, este masculino sale rápidamente corriendo del domicilio y el damnificado comienza a perseguirlo, esto lo va corriendo aproximadamente unas tres cuadras y media, logra derribarlo a este masculino, y ahí toma cuenta que se trataba de Jesús Gómez, al cual conocía de nombre y apellido, y también con el adias que es Moro. Bueno, rápidamente llegó personal policial al lugar, se logró la aprehensión de Moro, en el momento de ser palpado se le retira del pantalón delantero del bolsillo del pantalón delantero que llevaba este malviviente, un celular LG táctil, color negro, el cual era propiedad del damnificado. Fue consultada esta situación a la Fiscalía de Instrucción de Corral de Bustos, quien dispuso y ordenó la detención de Jesús Néstor Fermín Gómez por el delito de hurto y violación de domicilio.